Un avión espía de Estados Unidos habría provocado su intercepción por cazas chinos al arrojar sonoboyas en la zona de la Armada China, afirman medios estatales chinos. Según el portal chino Global Times, es posible que el avión espía de la marina estadounidense P-8 Poseidón lanzara una sonoboya, un sistema de sonar utilizado para misiones de reconocimiento en el mar para obtener datos sobre submarinos nucleares de China desplegados cerca de la isla de Ainan. Según se informa, un caza chino J-11 voló a pocos metros del Poseidón y realizó maniobras acrobáticas alrededor de la aeronave estadounidense en aguas internacionales al este de la isla de Ainan la semana pasada, lo que provocó un cruce de palabras entre las dos naciones, informa South China Morning Post. Los funcionarios estadounidenses calificaron lo acontecido de acto agresivo y peligroso, pero chino niega que su piloto hiciera nada equivocado y anunció que la maniobra fue una respuesta a las acciones de espionaje de gran escala y muy frecuentes que lleva a cabo por la aviación estadounidense. Global Times, medio afiliado a El Diario del Pueblo, portavoz del Partido Comunista, citó a un experto militar anónimo que señaló que los pilotos chinos siguieron varias indicaciones estándares de interceptación vigentes durante varios años en casos de encuentros con aviones estadounidenses. La fuente dijo que era posible que el avión estadounidense lanzara una sonoboya y que, de ser así, los submarinos chinos hubiesen detectado una amenaza y avisaran a aviones militares. El experto agregó que una sonoboya sería contemplado como un acto muy grave de provocación.